El Ministerio de Interior por medio de resolución definió que para el Plan de Desarrollo del Archipiélago no procede consulta previa, así fue resuelto después de un análisis. Según el documento en consideración con los antecedentes normativos y jurisprudenciales adscritos por medio del presente acto administrativo, se procederá a desarrollar el análisis particular de procedencia para la medida administrativa Plan de Desarrollo 2020-2023 del Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Antecedentes Que mediante oficio radicado EXTMI 2020-7059 del 20 de febrero de 2020, el señor Eber Hacking, en su calidad de gobernador del Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, solicitó ante esta autoridad concepto de procedencia o no de la consulta previa para la medida administrativa Plan de Desarrollo 2020-2023 del Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde el Ministerio del Interior resolvió, primero, que para las actividades y características que comprenden las medidas administrativas Plan de Desarrollo 2020-2023 del Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no procede la realización del proceso de consulta previa, segundo, que la información sobre la cual se expide el presente acto administrativo aplica específicamente para las actividades y características entregadas por el solicitante a través del oficio radicado externo EXTMI 2020-7059 de la fecha del 20 de febrero de 2020. Para la medida administrativa Plan de Desarrollo 2020-2023 del Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tercero, contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella, o la notificación por aviso ante la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.